¿Qué pasa? Buenas, aquí estamos en Ogrimmar, en Uldum, servidor Uldum de España, y estamos despidiendo a Garos. Esta es la última noche que va a estar, vamos, la última noche, el último instante que vamos a ver aquí en NPC porque se va a reiniciar el server de un momento a otro y lo reemplazan por Vol'jin, ¿no? Vamos, eso me han contado, tampoco manejo mucho las historias de estos de frikis y tal. Así que nada, estamos aquí despidiéndolo al jefe de guerra. Esta es la última vez histórica que se ve aquí como NPC, es una despedida. Por una parte triste, eso dicen, vamos, no sé, yo no sé quién es, no juego esto. El vídeo me lo ha pasado un colega, yo no juego, no soy yo jugando. Este tipo de juegos de frikis no me gustan. Y nada, queríamos hacerle este pequeño homenaje. Hasta siempre, Garos, un grande, siempre se van los mejores. Y me siento lonely, 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 si tú no estás. Extraño esa forma, debes salir moverte, tú me arruñabas y yo empezaba a morderte. Muy loco por tocarte, muy loco por comerte. Matijemos el cuarto porque el sexo era fuerte. Te bañabas de crema y después de splash. Yo tiraba en la cama, veinticinco mil en cash De fotos tuyas sexistas, yo tengo collage Trataba de grabarte, pero me choteaba el flash Te me llevo al viendo Y extraño tus besos Y aún te recuerdo Y me siento lonely, 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 lonely Si tú no estás Bebecita te extraño, por eso me siento triste Si tú no estás conmigo es porque así tú lo quisiste Me acuerdo todas las cosas que tú me prometiste Ahora te reclamo y lo coge todo a chiste También yo soy el malo, me quedé en el olvido Ya no es lo mismo, pues no soy correspondido Yo siempre te he llamado y nunca me has respondido Te amo mucho, mucho y no me doy por vencido Te me llevo al viendo Y extraño tus besos Y aún te recuerdo Y me siento lonely, 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 lonely Si tú no estás Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 100 Fiber Music Yeah man Musicólogo Menace Benny, Benny Imperio Nasa Fandome Desde la serie Original Rude Bo Farruko Y me siento lonely, 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 lonely Si tú no estás 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 ¡Gracias!